Música Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Dulce María regresa a Televisa con un proyecto totalmente diferente en su carrera. Tras hacer su carrera en Televisa, Dulce María dejó esta empresa para aceptar una oferta laboral en imagen televisión. Ahora, regresa a la compañía que la lanzó a la fama. Sin embargo, su nuevo proyecto representa un gran reto para la actriz, porque formará parte de una serie de comedia que se presentará el próximo año y en horario nocturno, según informó el programa mexicano de radio Todo para la Mujer Radio Fórmula. La ex RBD debutará en este género con una emisión que formará parte de una barra del estilo que tiene dicha empresa. Hasta el momento, la también cantante no ha hecho ningún anuncio al respecto, pero se espera que pronto realice el anuncio correspondiente. Lo que es un hecho, es que el veto que le había impuesto Televisa ya concluyó. Incluso, en últimas fechas ha estado presente en algunos de sus programas como El Matutino Hoy. Mientras tanto, la intérprete de Al Otro Lado de la Lluvia, continúa realizando compromisos profesionales que incluyen la promoción de su más reciente material discográfico titulado Origen. Además, ha estado presente en diversos eventos musicales y sociales. La ex RBD también estuvo presente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para apoyar el trabajo de su actual pareja Paco Álvarez. Incluso, dio a conocer que en este importante evento de literatura está a la venta la segunda edición de su texto Dulce Amargo, lo cual, le pareció una muy linda sorpresa, según mencionó en sus redes sociales la propia Istrión. Se espera que en breve Dulce María ofrezca detalles de este nuevo proyecto en su carrera. Suscríbete para más videos.